con vida. Lleva cinco minutos ya, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? No, 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 más no, lo que es el reloj. 110 pulsaciones un montón. Contame, sin repetir y sin soplar, en 15 segundos, nombre de cinco filósofos griegos. Platón, Aristóteles, Sócrates, Pócrates y... Uno más. Bueno, disco cuatro. Dijo cuatro y está pedaleando, bien, disco cuatro. Vamos todavía. Dijo cuatro. Dijo cuatro. Dos libros de Platón. La República y... Un libro de Aristóteles. Poética. Política, la ética nicomaqueo. Politeia, sí, la ética nicomaqueo. Del hijo. Contame, ¿qué escribió Sócrates? Sócrates no escribió nada. Nada, muy bien. Un presidente dijo una vez que leía Sócrates. Nunca sabíamos cómo hizo. Ya sé quién. A leer a Sócrates. Y ahí sigue, ¿eh? ¿Cuántos minutos lleva? Lleva, ya te digo. Seis minutos, 33 segundos. ¿Quieres saber, costa tres por ocho, Marcos? Tres por ocho. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! El problema de salud no conviene hacerlo. Yo sé que la pregunta si la bicicleta fija o la no fija lo mismo no corresponde porque depende del contexto, ¿no? No, si la fija, qué peso tiene, qué velocidad tiene y si yo estoy andando en la calle, en subida o en bajada. Exactamente. ¿Cuánto le gusta? No, ¿y cuánto te gusta? Porque... A mí me encanta. No, no, pero por eso te digo, pero para la gente en general, si no le gusta, por más que... Yo lo hago porque es el ejercicio que más me gusta. Bueno, para todo lo que es síndrome metabólico, todos los problemas cardiovasculares es ideal porque beneficia totalmente al corazón. En el peso básico. Bueno. En el peso que es... No, en el peso no, en el peso no, pero en el peso normal. Esperen que Alberto quería aclarar algo antes de seguir con el próximo participante que se pesa. Vamos a tratar a Micaela, la señora cortica. Muy bien, muy bien. ¿Está por ahí Mica? ¿Dónde está Mica? Por ahí estaba Mica. Bueno. Se fue con la bebé.